Tú eres más que masa pero peligrosa, mansa pero peligrosa Tú eres más que masa pero peligrosa, peli, peli, peligrosa Por eso que aceleras tú dentro de mí, destruye cada paso de mi alto ser Confundes tú mi llama y déjame en paz, mansa pero peligrosa Eres mala, peligrosa, asesina y tan fría lo sabía Ay, la vida, la vida mejor sería si tú no existieras, si tú ya no fueras mentirosa Ni muy mala, siempre cerca, pero tú a mí no me tocas Ay, tú que matas, tú que consumes, al pobre inocente, tú siempre destruyes Tú eres más que masa pero peligrosa, mansa pero peligrosa Tú eres más que masa pero peligrosa, peli, peli, peligrosa Tú sabes que me llenan y que me dan mil, peligrosas, necesarios para yo huir Peligrosas, necesarios para destruir, que tú eres masa peligrosa Fuera, fuera de mi vida, peligrosa Que castigas toda la vida, ay, 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 casi casi que yo creía Que tú eras buena, tú no vales nada Mala, mala, presionera, mentirosa Tú que buscas, que provocas, ay, ay, la vida mejor sería Si tú no existieras, si tú ya no fueras Tú eres más que masa pero peligrosa, mansa pero peligrosa Tú eres más que masa pero peligrosa, peli, peli, peligrosa El proceso que aceleras tú dentro de mí Destruyes cada paso de mí al pasar Confundes tu llama y déjame en paz Mansa pero peligrosa Mansa, mansa, peligrosa Más tracionera que cualquiera otra cosa Porque acabas con aquellos que te dan amor Porque todos son mentiras en tu corazón Y aunque parecen normal que tú loca angelical No te preocupas ni te afectas cuando toses mal Lo mejor es olvidarte para ir otra cosa Porque tú pareces masa pero eres peligrosa El proceso que aceleras tú dentro de mí Destruyes cada paso de mí al pasar Confundes tu llama y déjame en paz Mansa pero peligrosa Tus aguas que venenan y que me dan mil Peligros necesarios para yo ir Peligros necesarios para descubrir Que tú eres mansa peligrosa Tú eres más que masa pero peligrosa Mansa pero peligrosa Tú eres más que masa pero peligrosa Pelig, peli peligrosa Tú eres más que masa pero peligrosa Mansa pero peligrosa Tú eres más que masa pero peligrosa Pelig, peli peligrosa Pelig, peli yemek, peli Hee-Man y deniliria Progagor Pelig, peli�, pelicitra En el mundo fónt的 Pelig, peliooky tus Pelig, peliбыja Pelig, peli outcome pero peligrosa Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero a la vida Y hasta lucero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños Escuchas el llanto de mis lamas En tus sueños No sigas dormida Que es verdadero No es un sueño No Me alegro Que a veces el final No encuentres un momento Oh no Cuando me enamoro Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Oh 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 Sabes, no pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar Que estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Sabes, te quiero confesar Que te encuentro irresistible No dejo de pensar No dejó de pensar Que haría lo imposible Por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No, no, como a ti